Esta tarde el Instituto de Enseñanza Secundaria Isabel Perillán y Quirós celebra el acto de clausura del curso 2018-2019. Lo hará con un evento público en la Verbena Municipal a partir de las 8 y media de la tarde y durante el transcurso del mismo se procederá a la graduación de los alumnos de cuarto de ESO y de formación profesional básica. Un acto amenizado por música y donde no faltarán los discursos de despedida tanto por parte de los propios alumnos como del profesorado, que hará balance de lo que ha sido el último año académico. Por su parte, seguimos recordándoles que del 8 al 12 de julio el Centro de la Mujer promoverá la celebración de un curso de prevención de violencia de género en adolescentes. Dirigido a profesionales que trabajen con la infancia y juventud, tales como maestros, trabajadores sociales, educadores, psicólogos, monitores o incluso AMPAS, los temas a tratar irán enfocados a descubrir más sobre las diferentes formas de violencia en redes sociales o aplicaciones móviles y cómo prevenirlas, así como el consentimiento de los datos en estas herramientas digitales. Con 20 horas de duración, los interesados deberán inscribirse de manera gratuita en el propio Centro de la Mujer, quien entregará, al finalizar, un certificado de asistencia. Para más información sobre la iniciativa, pueden ponerse en contacto con las trabajadoras del Centro de la Mujer en los teléfonos 926 56 31 25 o 926 58 93 90.